Para variar por fin hoy pienso en mí, aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte para superarte Porque me aferro que no fue un final, solo un alto en el cuento Un otro día lo intento, voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdido Así que enamórate de alguien más, reemplázame Que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte Por favor ayúdame con el dolor e ignórame que estaré mejor Sin hablarte, sin hablarte, dame una excusa para odiarte Porque yo no pude jamás, enamórate de alguien más Lo más difícil fue siempre luchar contra lo inolvidable Contra un recuerdo amable de tu voz Pero mejor me vuelvo a enamorar con suficiente tiempo Ay que no pase el tiempo Por favor Sé que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdido Así que enamórate de alguien más, reemplázame Que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte Por favor, ayúdame con el dolor e ignórame que estaré mejor Sin hablarte, sin hablarte Dame una excusa para odiarte Porque yo no pude jamás, enamórate de alguien más Sin hablarte, sin hablarte, sin hablarte Así que enamórate de alguien más, reemplázame que no soy capaz de olvidarte Así que enamórate de alguien más, reemplázame que no soy capaz de olvidarte De olvidarte, por favor, ayúdame con el dolor e ignórame que estaré mejor Sin hablarte, sin hablarte, sin hablarte Dame una excusa para odiarte, porque yo no pude jamás Enamórate de alguien más Enamórate de alguien más Sin hablarte, sin hablarte, sin hablarte